Ya, pero eso va a suceder en la parte del seminario clínico. Cuando yo hable sobre un caso, ahí prefiero que no lo haga. Sí, sí, sí. Bien, entonces, sin más preámbulos ni más palabras, dejamos a nuestro expositor Juan Balbi, ¿cierto? Que tengamos una excelente mañana de trabajo. Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecer a las autoridades de la Universidad Autónoma, en particular la sede de Temuco, una ciudad que quiero mucho, a pesar de que tiene un tiempo horrible, nunca me ha tocado, he ido muchas veces hacia Temuco y tengo muy buenos y queridos amigos. Así que agradezco a las autoridades, en particular a David Ramos y a Carla Martínez, que he conocido recién ahora, pero sé que ya está, digamos, detrás de la gestión, o en la base de la gestión de esta actividad. Así que, bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir estos puntos de vista sobre el problema que queremos tratar, con el cual nos confrontamos. Todos los clínicos, todos los clínicos, y no solamente los clínicos, sino los educadores, los asistentes sociales, y todas las personas que trabajan, digamos, en el frente de batalla con estos graves problemas que presentan hoy en día nuestros jóvenes. El problema, digamos, ahora que está de moda la palabra pandemia, es una verdadera pandemia, porque sucede en todo el globo terrestre, en todos los países, pero sobre todo en los países con un cierto nivel de desarrollo, o en aquellos sectores de países que no tengan un buen nivel de desarrollo económico, en las clases sociales de buen nivel económico. Es decir, el problema serio, 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 con los adolescentes, con los jóvenes, se presenta sobre todo en el sector, en estado de bienestar. Digamos, el problema es verdaderamente grave, no tiene mucha prensa, no aparecen muchas publicaciones, digamos, para el público en general, sí, publicaciones específicas para los profesionales. El suicidio entre los adolescentes ha pasado a ser la segunda causa de muerte entre los jóvenes. Esto establecido hace poco tiempo por la Organización Mundial de la Salud. Hasta un cierto momento, el segundo lugar lo tenía el HIV, pero eso, digamos, circunscripto a países del África, sobre todo. Y el primer lugar lo tiene ahora todavía los accidentes. Pero la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años es el suicidio. Y eso sin tomar en cuenta que la primera causa, es decir, muertes por accidentes, son en muchos casos accidentes por conductas suicidarias o conductas de tipo patológico. Por ejemplo, por conducir alcoholizado, bajo el efecto de drogas y demás. En términos de números, esta es una cifra de hace un par de años, la cantidad de muertos por suicidio en todo el mundo fue de un millón de personas. Alrededor de un millón de personas. Y de ellos, 250.000, la cuarta parte, son menores de 30 años. Estos son suicidios, digamos, personas que lograron su objetivo de quitarse la vida. Si tomamos, estamos conectados, ¿no? Porque si tomamos, digamos, el tentativo de suicidio, esa cifra la tenemos que multiplicar por no menos de 10 veces, porque son tantísimos los que tienen una conducta autolesiva que tiene la intención del suicidio o que podría terminar en muerte y que, bueno, son salvados por la intervención de familiares y luego los médicos, etcétera, etcétera. Ahora, esto es lo que suena así como evidente y que podría ser título de una pandemia, pero, digamos, los problemas son gravísimos también en términos de cantidad de diagnósticos de depresión, de bipolaridad y de trastorno de personalidad. Cuando digo trastorno de personalidad, los clínicos saben que el trastorno de personalidad se diagnostica en la tercera década de la vida, a partir de los 20, 21, 22 años. Y estoy hablando de adolescentes. La primera cosa para comprender, digamos, lo que yo diré en los próximos minutos, es de qué estamos hablando. Cuando hablamos de adolescencia, ya no podemos pensar en una adolescencia que termina, como todavía tiene establecido la Organización Mundial de la Salud, en los 19 años. Hay varios autores, como con autoridad para pedirlo, que han solicitado un cambio en esa categorización y proponen, por ejemplo, que deben llegar hasta los 24 años, 24 años terminados, o sea, hasta los 25 en realidad. Pero, cuando yo hablé, por ejemplo, de lo que la Organización Mundial de la Salud dice respecto al suicidio como segunda causa de muerte, son estadísticas que ellos mismos toman para personas entre 15 y 29 años. Esto es ya una evidencia que en los sectores, en estado de bienestar, insisto en esto, porque aquí hay un factor de desarrollo social que influye sobre una de las cuestiones fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta para la clínica, que es cómo es el proceso evolutivo, es decir, cómo es el proceso de formación de una identidad hasta la adultez. Y esto no ha sido igual en todas las épocas de la historia, ni es igual ahora, incluso en todos los países, en todas las comunidades. En nuestras comunidades, a las que pertenecen nuestros jóvenes, a nuestras familias, en nuestro contexto social, en nuestro estado de desarrollo socioeconómico, la adolescencia se ha transformado en el periodo más largo de todo el proceso evolutivo. Digamos, si nosotros tenemos niñez, que llega hasta los 5 años más o menos, no, perdón, infancia, hasta los 5 años más o menos, la niñez hasta, en un momento podríamos decir hasta los 12, hasta los 13, después dijimos hasta los 11, y hoy tenemos que la adolescencia, en muchos casos, comienza incluso antes de los 11 años. Por ejemplo, las niñas tienen su menarca en este momento y en estos contextos sociales y económicos 5 años antes de lo que lo tuvieron hace 150 años. Es decir, se va acercando a la etapa de la niñez el inicio de la capacidad reproductiva de las niñas. Hay muchas niñas, muchísimas niñas que con 10 años tienen su menarca. Entonces, la adolescencia empieza antes y termina después. Si nosotros tenemos, vamos a poner, 11 años para el inicio del periodo adolescencial y vemos que muchas de estas personas ingresan a la verdadera adultez, que es un modo de sentirse, es un modo de estar en relación con la familia, es un modo de hacerse cargo de otros, por ejemplo, tener hijos, la adultez me estoy refiriendo, llegan incluso a 30 años, tenemos un periodo de 19 años de adolescencia. La adolescencia ha sido siempre siempre, siempre el periodo más difícil del desarrollo evolutivo. No por casualidad, digamos, la patología hasta un momento más grave y más difundida en ese periodo era eso que se llamaba, se llamó, y se llamó así, no por casualidad, la demencia precoz o un nombre más adecuado, la esquizofrenia. La esquizofrenia se diagnostica, se diagnosticó siempre en el periodo adolescente, la más grave de las patologías. Siempre ha sido un, el periodo de mayor nivel de conflictividad y mayor nivel de psicopatología. por ejemplo, la anorexia ha existido desde la época del medioevo y antes con un gnóstico diferenciado, ¿no? Santa Clara, o sea, una anorexia famosa, pero por otros motivos que, por los cuales nosotros encontramos que las niñas de 12, 13, 14, 15 años y 20 también van a un proceso anorexico que los conduce incluso a la muerte. O sea, todos los problemas graves, graves, graves de la psicopatología siempre se producen en la adolescencia y ahora tenemos que una adolescencia que se prolonga al menos por 15 años. En la época mía, digamos, como seguramente si alguno de ustedes está escuchando o si no, si son jóvenes pueden preguntarle a sus padres o a sus abuelos que nosotros nos hacíamos 50 años atrás, nos hacíamos adultos antes de los 20 años. Muchos nos casábamos muy jóvenes, teníamos hijos y el proceso adolescente se interrumpía, pero además no estaban las condiciones sociales para que se prolongara a 15 años. Pero el problema básico del adolescente ha sido siempre el mismo, solo que ahora con esta digamos alargamiento del periodo adolescente el problema del adolescente que voy a pasar a describir ahora en unos minutos se entrecruza con el periodo que antes llamábamos de la juventud, primera juventud que es la tercera década de la vida en la cual las personas comienzan a tener relaciones intensas, sentimentales intensas con otras personas. Hasta que empiezan esas relaciones sentimentales intensas con otras personas, las relaciones afectivamente intensas las tienen solamente con sus familiares. Pero estos adolescentes actuales en el contexto social nuestro, al cual pertenecemos nosotros, tienen todavía la relación intensa con y conflictiva con sus progenitores y con algunos de los progenitores en particular y comienzan a tener relaciones también intensas con terceras personas que en general en ese periodo van al fracaso, digamos, y van al fracaso durante ese periodo. Es decir, que la adolescencia en este momento es más complicada, más difícil que lo que fue para nosotros, dos, tres generaciones anteriores a nosotros. Y por eso es que se ven todos estos problemas. Veamos, ahora, para entender el problema del adolescente, del adolescente en general, en este contexto o en un contexto donde termina antes porque siempre fue así cuando yo tenía 15 años el problema que tenía era exactamente igual que el que puede tener hoy uno de 15 años, pero en otros años se le hace más difícil gestionar el problema y también se le hace más difícil que a mi padre, a los padres de este joven de 15 años de este momento, porque tienen adelante uno de 15 años que en lugar de tener 5 o 7 años para pasar a ser adulto, tiene otros 15 años todavía de desarrollo, en un contexto muy más difícil, mucho más prolongado de preparación para pasar a la siguiente etapa, a la etapa de la adultez. Pero para entender ese problema les tengo que proponer que dejemos por un momento, yo ya lo he dejado, pero para que ustedes me puedan acompañar en cómo pienso la cosa, cómo me la explico y cómo esta aplicación me sirve después para encarar los tratamientos, un par de preconceptos, preconceptos establecidos por investigaciones científicas, por clínicos que los desformulan y que tienen su valor, pero que para mí son obstáculos epistemológicos que de larga data no nos permiten explicar mejor el problema, no explicarlo exhaustivamente ni pretendo decir que esta es la verdad absoluta, pero creo que estos obstáculos epistemológicos los debemos repensar y al repensarlos podemos encontrar explicaciones más adecuadas del problema. ¿Cuáles son estos obstáculos epistemológicos? Fíjense que si ustedes van a buscar en la bibliografía la explicación por ejemplo del trastorno de personalidad y en particular del trastorno de personalidad borderline van a encontrar la teoría del trauma es decir estos que sucede en la adolescencia o que sucede por ejemplo a los 22 años que tenemos una jovencita diagnosticada con un trastorno de personalidad limítrofe o borderline es porque ha sufrido trauma en la niñez o en la primera parte de la adolescencia es decir ha sufrido por ejemplo abuso abuso sexual y no solamente sexual también puede ser otro tipo de abuso y se hacen digamos se establecen correlaciones donde los clínicos que hacen estas investigaciones ponen 40% de correlación entre este diagnóstico y abuso 50% de correlación 60% de correlación entonces parece ser parece que correlación es igual a explicación entonces la causa está en aquel abuso cuando vamos a profundizar en estas investigaciones vemos que no hay ninguna correlación entre abusados en la infancia y hoy con 22 años o con 20 años o con 23 años sin trastorno de personalidad es decir ninguno explica cómo es que tenemos tantas personas que llegan a nuestros consultorios incluso con un problema existencial o con un síntoma de otro tipo pero no con un trastorno grave y si han sido abusados y a veces gravemente tenemos un caso acá en Roma hemos tratado un caso que viene derivado por una colega con un diagnóstico de trastorno de personalidad grave en realidad era un error porque un chico de 17 años a esa edad no se lo puede ya diagnosticar así pero ¿por qué esta colega comete ese error? porque se asusta porque este chico es un chico que viene de un país latinoamericano ha sido adoptado por los padres es de raza negra y es criado aquí en Italia a partir de los ocho años los primeros cuatro años está con su madre y una hermana madre que lo trata malísimamente mal tan mal que se lo sacan a la mamá a los dos niños van a un orfanato y después estos dos hermanitos que están cuatro años en el orfanato donde a él lo tratan malísimamente mal los dos hermanos o sea él con ocho y la hermana con unos tres años más o cuatro son adoptados por esta pareja de italianos y el chico desde los ocho años crece acá en Italia en un contexto difícil porque digamos él lleva a un colegio donde a lo mejor el único chico de piro oscura era él él digamos como todos los adolescentes tiene conflictos con su padre en un momento tiene eso él es muy fuerte tiene un conflicto con el padre siente mucha rabia entonces dice me tengo que ir de acá me tengo que ir de acá porque él después explica en el tratamiento que que él digamos había sentido ahí que podía agredir al padre eso dijo me tengo que ir de acá cuando va a la psicóloga porque mamá no va andando le dice a esta psicóloga que él quiere conocer a su madre que quiere ir a aquel país de donde lo trajeron quiere volver a ver a su madre dice la voy a cortar en pedacitos porque está muy enojada entonces la psicóloga digamos se asusta digamos dice este verdadero trastorno de personalidad lo manda al psiquiatra el chico no quiere ir y dice que no quiere ir más a esa psicóloga y que quiere ir a una vecina que tenga el estudio vecino a la casa los padres acceden y así nos llega a nosotros y lo comienza a ver una colega que con aquel diagnóstico con el cual viene derivado estaba preocupadísima y entonces comienzo a supervisar el tratamiento en efecto el chico era un chico un adolescente normal absolutamente normal con un problema de de la adolescencia y un problema y un y una digamos deseo como todos yo no he conocido ninguno adoptado que no quiera conocer a su madre volver a ver él no tenía recuerdos de su madre o sea un chiquito que a los cuatro los separan de los de sus progenitores no tiene recuerdos no tiene recuerdos concretamente a nivel consciente no hay ningún recuerdo pero él sí digamos sabía que era adoptado obviamente y también tenía su hermana que le hacía referencias a lo que había sido su madre es decir entre abuso en la infancia y problema psicopatológico en la adolescencia no hay una relación directa los que hacen estas correlaciones tampoco se hacen esta pregunta ¿con quién está ahora el adolescente que ha sido abusado o la adolescente que ha sido abusado? ¿en relación con quién? por ejemplo si este adolescente o esta adolescente está con su madre y ha sido abusado por el compañero de la madre o por el padre y esta mamá que no la supo cuidar cuando ella tenía diez años ahora todavía la niña ve a esta señora que es su madre sintiendo pena por no estar con ese hombre o aún enamorada de ese hombre lo que le produce el problema afectivo emocional es haber sido abusada o que esta mamá que no la cuidó y con la cual ella está y a la cual ama todavía piensa en aquel hombre es decir lo que estoy diciendo es que Carla Martínez habló de prevención y demás que está bien que los niños tienen que tener buen trato y demás porque tiene consecuencias el maltrato pero tiene consecuencias en el momento que ocurre por ejemplo puede crear una dificultad en el desarrollo intelectual un maltrato y no solamente intelectual en el físico pero si nosotros queremos hacer prevención y queremos tratar además los graves problemas de adolescencia tenemos que cambiar el punto de vista el punto de vista que estoy proponiendo es que los problemas psicopatológicos de la adolescencia tienen su causa su etiología está en un problema afectivo de la trama afectiva que el adolescente tiene con el progenitor importante de este momento de la vida y no está la causa en el pasado digamos el problema psicopatológico es siempre de ese modo la causa está en un desbalance afectivo de este momento de la vida el modo en que el fenómeno se manifiesta es determinado por cómo yo me formé y eso sí tiene que ver con una un un proceso un proceso que es un proceso de relación afectiva con quienes me criaron la forma que toma el fenómeno no la emergencia del fenómeno el debut psicopatológico la causa del debut psicopatológico lo tenemos que buscar en un desbalance que sucede en esta época y no en algo que sucedió diez años atrás sino en esta época la forma en que toma sí porque cada uno se enferma según cómo es pero no se enferma por cómo es sino se enferma según cómo es porque está confrontando esa es la mejor forma que la persona tiene de confrontarse con un problema que tiene consigo mismo en la gestión de un problema que tiene con la persona más significativa de ese momento de su vida esa es la dinámica del fenómeno psicopatológico cuando yo digo además este es otro otro digamos este es otro preconcepto que tenemos que cambiar para entender el problema cuando yo digo esta es la mejor forma que la persona tiene para confrontarse con lo que experimenta respecto al problema que tiene de desbalance afectivo con la persona más significativa de este momento de su vida estoy refiriéndome a que el síntoma en realidad no es producto de un déficit toda la psicopatología según como la hemos visto siempre y la continúan a ver la mayoría de los técnicos es producto de un déficit pero fíjense por ejemplo un déficit metacognitivo un déficit en la capacidad de mentalización un déficit en la capacidad por falta de capacidad de mentalización o exceso de mentalización en la autorregulación emocional y todo eso vivido como un déficit fíjense un dato digamos que surge de investigaciones de los que trabajan en estos temas de mentalización y desarrollo evolutivo y también desde el punto de vista clínico mentalización y desarrollo evolutivo que una característica de los adolescentes es que todos los adolescentes en la normalidad hipermentalizan yo estoy usando un término que no sé si todos los que están escuchando saben qué significa la capacidad de mentalización es la capacidad de digamos representarnos en nosotros en nuestra mente lo que el otro puede tener en su mente en términos representativos o en términos de estados intencionales en términos de estados afectivos que esa es la esa es la capacidad de la mente humana por excelencia digamos eso es lo que nos distingue de los animales eso es lo que nos permite desarrollar la experiencia de identidad nosotros vivimos en ese mundo nosotros no hemos sido desarrollados desarrollados por la evolución para vivir en un mundo físico o en un mundo social eso ya lo habían hecho los animales los mamíferos mamíferos vivieron en un mundo incluso social los primates los grandes primates vivieron en un mundo social bastante complejo solo nosotros vivimos en una dimensión del amor abstracto es decir para poder vivir en una dimensión del amor abstracto del vínculo nuestro el vínculo con nosotros un vínculo afectivo intenso que requiere de una altísima capacidad de representarnos lo que el otro está sintiendo por nosotros bueno hay muchos autores que han descrito esta cuestión de hipermentalización en los adolescentes y una característica que es esta es una característica de la normalidad en el periodo adolescente por hipermentalización significa que están muy atentos a lo que el otro en este caso el otro que les interesa particularmente el progenitor con el cual tiene el vínculo más intenso está pensando está pensando sobre él está esperando de él es eso lo que llamamos hipermentalización pero esta característica es de la hipermentalización como característica normal en la adolescencia se verifica después en todos los que son diagnosticados a los 24 años por ejemplo incluido a los 30 también con un limítrofe de personalidad entonces ¿qué dicen estos especialistas que escriben? dicen bueno tenemos que estar atentos porque esta característica que de los adolescentes de hipermentalización que nos lleva a verlos como digamos padeciendo un trastorno de personalidad o en el futuro como un trastorno de personalidad después desaparece en muchos adolescentes la mayoría de los adolescentes desaparece y solo lo encontramos en aquellos con los cuales vemos que podemos diagnosticar un trastorno de personalidad y sobre todo trastorno de personalidad limítrofe entonces aquella nada se desarrolla en la naturaleza porque es inútil debe ser entonces que esta hipermentalización es un recurso un recurso del sistema adolescente para poder llevar adelante un sentido de identidad continuo en medio de esta marea que de eso voy a explicar después en pocos minutos esta marea emocional ¿sí? que está viviendo en la relación con su progenitor solo que entonces yo me tengo que preguntar si esto este recurso aparece después en personas cuando ya están saliendo de la adolescencia saliendo entre comillas porque están procesando todavía una dinámica emocional adolescente entonces aquello que vemos ahora sí como síntomas ¿es producto de un déficit o la persona está utilizando un recurso que le permite digamos gestionar de la mejor manera posible para él un problema que viene de la adolescencia bueno yo opto por esta segunda por esta segunda opción y eso es lo que nos permite a nosotros tratar tratar el problema de por ejemplo uno de los más graves diagnósticos es el trastorno de personalidad orderline como un problema de cronización de un proceso adolescente que hemos descrito con un nombre un poco complicado pero le llamamos el duelo meta representacional tácito tácito es lo mismo que inconsciente duelo meta representacional tácito de la adolescencia que es un 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 proceso fisiológico todos pasamos en la adolescencia por la periodo de gestión de esa experiencia que ahora voy a explicar por qué lo llamamos duelo y qué es lo que hace difícil el periodo adolescente bien hay para poder comprender ahora esto cómo es que se llega a la cuestión de estar en la situación existencial porque es parte de la existencia parte del desarrollo de vivir eso que hemos definido como duelo meta representacional tácito de la adolescencia para poder entenderlo tenemos que también hacer un cambio en otro digamos sí un poco cómo está ha sido explicado el tema del apego sabemos que hay una relación directa entre el apego que todo el mundo sabe que es una teoría el apego es un fenómeno que ha sido llamado de este modo attachment por John Wolby y ha construido toda una teoría que es llamada la teoría del apego que hay una relación entre el apego sí las distintas formas del apego y el desarrollo de la identidad en cada persona digamos por si alguno no creo porque todos todos los que trabajamos en este en este ámbito hemos estudiado de alguna manera la cuestión del apego pero digamos Wolby dice un niño está apegado a un adulto si necesita mantenerse cerca de él de modo físico y de modo emocional y sobre todo si vuelve para encontrarlo cada vez que se siente asustado enfermo o con algún problema Wolby ha sido uno de los quizás el más grande genio de la psicología clínica del siglo XX cuando aporta esto produce un cambio de paradigma al interno del psicoanalista y dice la motivación básica del neonato al nacer no es la descarga de pulsión como había formulado Freud que decía el niño vuelve a la relación rechaza la relación pero vuelve a la relación porque en el acto de mamar descarga pulsión si no pudiera descargar pulsión el sistema se autodestruiría y Wolby dice no la motivación básica no es la descarga de pulsión el niño nace preparado y ahí indica se adelanta al menos dos décadas a las formulaciones de teoría de la mente que dice el niño nace preparado para la relación busca la relación y la motivación básica dice Wolby es digamos la la búsqueda de la relación para obtener la protección digamos si son muchos desarrollos sobre esta teoría sobre esta idea y muy valiosos pero queda la 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 impresión de que el niño tiene esta tendencia a buscar la protección el niño se apega y el progenitor el adulto tiene la tendencia a darle cuidado entonces dice se dice el niño tiene el apego y el adulto tiene la la cura la tendencia a la cura me vienen las palabras en italiano que se llama acudimento el acudimento pero esto no permite ver que toda la identidad se desarrolla no en un contexto en el cual uno me cuida y me cuida de este modo me cuida del otro sino en el contexto de que entre nosotros se establece una relación una relación intensísima una relación afectiva intensiva intersubjetividad afectiva que es nuestro dominio con uno en particular y que no es con cualquiera si uno ve como es el proceso en realidad es el adulto el que está y me van a permitir usar la palabra apegado al niño antes de que el niño se apegue a él o sea si ustedes ven el proceso cuando la madre se encuentra con el bebé recién nacido le habla al bebé lo mira en la cara y ella ya siente por este niño una cantidad de cosas y por este en particular no es porque tiene el instinto materno es por este en particular que hoy en día ya le puso un nombre cuando estaba en el cuarto mes de embarazo y ya se relacionó ya le manda impulsos de intersubjetividad es decir ningún niño se apega a un adulto que no está apegado a él es decir es una relación recíproca de apego recíproco me van a permitir me van a permitir que use la palabra apego que ha sido digamos el detachment que ha sido usada por Volvi para el niño para no inventarme otra palabra y poder decir entonces apego afectivo o siempre pensé que se debía llamar la teoría del vínculo afectivo en lugar de la teoría del apego pero bueno las cosas se llaman como como la historia decidió que se llamaran es decir el cambio que tenemos que hacer es que si hay una relación particular y especial de este niño con un adulto y de este adulto con este niño y en cada momento de la vida según como formula desde hace 30 años este modelo a partir de su creador Vittorio Guidano que en cada momento de la vida el sentido de nosotros mismos en la continuidad de la experiencia personal depende de la construcción de una trama de reciprocidad afectiva con un otro particular ¿sí? Podemos ver que entonces también el niño en toda su evolución en cada momento de la vida tiene con uno en particular un vínculo que va guiando que va guiando el sentido de sí y esto quiere decir que puede ser la mamá en el primer periodo de su vida y su papá en el segundo periodo de la vida que es la niñez ahora entonces para entender lo que va a pasar en la adolescencia tenemos que incorporar esta noción si hay un vínculo intenso entre dos personas hay una tensión interna a esta relación afectiva intensa cualquiera cualquiera tiene una pareja cualquiera que ha iniciado una pareja cualquiera que se ha enamorado sabe todo el estrés que provoca la experiencia de estar unido a un otro de esa manera entonces si tenemos un vínculo intenso entre mamá y el niño el niño y mamá hay esa tensión y hay un estrés que tiene cada uno de ellos por el mismo vínculo en sí mismo por ejemplo cuando Volvi describe los tipos de apego los patrones de apego tenemos que pensarlo de este modo el patrón de apego del niño es una modalidad una estrategia para reducir su propia experiencia de estrés provocada no por el mundo externo no por algo que le viene del cuerpo por ejemplo un dolor sino por un cierto actitud de la persona con la cual tiene este vínculo intenso que es su madre por ejemplo vamos a poner un ejemplo si el niño es llevado a la plaza por la madre el niño de dos años dos años y medio se aleja poco y mira juega un poco mira porque digamos quiere asegurarse que la madre está allí para cuidar si mira y la madre está atenta y sonriente se tranquiliza y continúa a jugar se arrima un perro un perro grande él mira a la madre porque el estado de la madre determina si esto es peligroso o no para el caso de que la madre está allí no se ha ido y sonríe y le dice no hay problema el perrito es bueno él se va a tranquilizar pero si la madre cuando ve eso por sus propias características pone cara de pánico ¿qué va a pasar? el niño va a tener mucho más estrés que ya no es un estrés producido porque se arrima a un animal sino por lo que le pasa a la madre eso le vamos a llamar estrés de apego en el niño generado él tiene ahora que hacer algo para reducir ese estrés entonces ¿qué va a hacer? va a aumentar también su miedo va a correr hacia la madre se va a aferrar a la madre ahora si vemos esta señora que está en la misma plaza con una amiga que está con su hijo y ella ha dejado su hijo con la madre y está muy tranquila y el niño de la amiga está ahí en el mismo lugar se arrima el mismo perro el niño mira hacia acá acá está la madre y acá está ella el niño está mirando hacia acá ella no tiene esa reacción de pánico a lo mejor hasta lo puede cuidar mejor no es su hijo quiere decir que aquella reacción de pánico es porque ella está está pegada a su hijo en estos términos de que lo debe cuidar y por ejemplo siente que no es capaz de cuidarlo por eso tiene pánico a eso le vamos a llamar entonces estrés de apego en esta mamá esto sucede durante todo el periodo evolutivo digamos un incremento del estrés en una parte de la diada va a generar un aumento en el estrés de la otra parte de la diada y si se produce un sistema de retroalimentación positiva positiva es técnico no es valorativo se dice retroalimentación positiva confirma positivo aquel tipo de respuesta que genera una reacción que aumenta la variable que estamos observando por ejemplo el niño no va a correr hacia su madre y se va a aferrar a su madre desesperado si ella nos pone cara de pánico si ella se mantiene sonriente se va a reducir la variable que estamos observando y sería un sistema de retroalimentación negativo técnicamente negativo bien los 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 cuidadores pasamos por distintos momentos del periodo evolutivo de desarrollo de nuestro de nuestros hijos y en cada momento el estrés es específico un niño que necesita un niño pequeño que lo cuidemos lo protejamos le demos de comer lo higienicemos son cosas concretas bastante más fácil de hacer que después por ejemplo formarlo cuando el niño ya es niño no es un infante entre los 5 6 años y los 10 11 años vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo a formarlo y eso es un tremendo estrés ¿por qué? porque para formar un niño el adulto se tiene que desapegar es decir cuidarlo uno lo puede cuidar con afecto pero formarlo se tiene que desapegar efectivamente para enseñarle hay que ponerle puniciones hay que premiarlo hay que castigarlo si no no se lo forma y eso provoca un serio estrés en las dos partes pero en general en la infancia y en la niñez no aparecen problemas psicopatológicos ahora ¿por qué aparecen problemas psicopatológicos en la adolescencia? porque cuando el adolescente entra en la adolescencia entra en un mundo nuevo un mundo más difícil la adolescencia tiene por característica que se desarrolla el pensamiento abstracto el pensamiento abstracto en sí mismo no es un problema al contrario es un recurso grandísimo pero el problema es que cambia la experiencia afectiva porque el adolescente cuando entra en la adolescencia y está en el pensamiento abstracto vive en la temporalidad subjetiva es decir aparece un pasado y un futuro que el niño no sabe pronológicamente que falta una semana para que venga papá noel pero o el cumpleaños pero la experiencia en el ciclo de la vida no la vive vive en el presente el adolescente por primera vez se experimenta en el ciclo de la vida ya se experimenta en el ¿sí? disculpa un segundito quedan 15 minutos para la ronda de preguntas por favor sí sí con esto ya estoy cerrando la por primera vez la persona en la adolescencia se experimenta en una dimensión de verdadera existencia es decir cuando aparece la temporalidad como experiencia subjetiva el amor que es el dominio en el cual nosotros vivimos nosotros vivimos en dos dominios del cual no nos podemos salir el constructivismo puede decir lo que sea que se puede construir todo pero no en el lenguaje se puede construir cualquier cosa la vida se puede construir dentro de estos límites la experiencia de temporalidad y la experiencia del amor eso significa el post-racionalismo tener plena conciencia todo el tiempo de que nosotros vivimos dentro de ciertas constricciones y las constricciones nuestras son esas vivir en el amor y vivir en la temporalidad como experiencia subjetiva entonces cuando el adolescente entra en eso aparece por ejemplo una experiencia inédita que es la experiencia del amor sentimental el problema del adolescente no es porque tiene el impulso de la sexualidad y todo eso sí eso es algo más eso lo tienen también los animales y no les trae tanto problema no tiene el impulso sentimental es decir la idea de que se va a unir con alguien que no son papi o mamá en el futuro o que nadie va a querer estar con él en el futuro lo cual es un principio de estado depresivo cuando sucede eso el adolescente tiene una experiencia de cambio rotundo fundamental en lo que es su principal experiencia afectiva hasta el momento es decir la relación que tiene con aquel progenitor con el cual vivió la experiencia interna e intensa en la niñez es decir en el segundo periodo del proceso evolutivo y eso genera una especie de tormenta emotiva a nivel sobre todo inconsciente que el adolescente digamos tiene que gestionar y eso le provoca un fuerte estrés estrés en relación con este vínculo este este estrés que se le genera al adolescente que ya no requiere de cuidados ni de aceptación como necesita el niño el niño de los cinco y los seis años necesita ser aceptado como es él él está buscando ya no el cuidado físico concreto sino la aceptación es imprescindible para el niño sentirse que es aceptado al interno de su familia en primer lugar por este progenitor la familia el grupo social y demás en ese periodo se construye sobre todo la identidad social el adolescente tiene necesidad de comprensión y ustedes todos saben cuánto difícil es comprender a un adolescente entonces en ese momento el estrés estrés de apego estrés que él genera porque por su propio desarrollo evolutivo tiene esta experiencia eso es lo que llamamos el inicio del luto metarepresentacional tácito de la adolescencia y eso va a generar en este en este adulto que está en relación con este adolescente un aumento de la estresa si se crea un sistema de retroalimentación positiva del estrés ese adolescente va a ir hacia problemas psicopatológicos y si ese sistema de estrés positivo llega a la tercera etapa de la vida vamos a tener los trastornos de personalidad que no son otra cosa que la cronización de aquel problema solamente aclaro ahora por qué lo llamamos luto porque hemos visto digamos hemos visto porque lo han visto tantos nosotros hemos distinguido esta cuestión de que en el proceso de duelo fisiológico o duelo normal es decir el duelo por pérdida de una persona amada se producen gran manifestación digamos prácticamente todas las manifestaciones se pueden producir todas las manifestaciones de orden físicos de sentimientos a nivel cognitivo o a nivel comportamental de aquello que después se ve en los procesos psicopatológicos sobre todo no hay en el primer los primeros pasos de un proceso de duelo no hay posibilidad de pasarlo sin algún tipo de disociación y a veces disociación seria que no es patológica porque pertenece a la forma normal en que los humanos procesamos el duelo por pérdida de un ser amado por eso todos los fenómenos psicopatológicos y este proceso fisiológico normal de la adolescencia tiene esas características es asimilable al procesamiento de un duelo por eso lo llamamos duelo meta representacional y meta representacional porque está en relación no con una pérdida sino con un cambio que implica por lo tanto una pérdida en la trama un cambio significativo en la trama de estácita que es inconsciente de reciprocidad con el progenitor con el cual se mantenía unido así en la época de la niñez bueno esto digamos es lo que yo les quería transmitir como primera parte de mi intervento de mi de mi intervención perdón por el italianismo así sin entrar demasiado en el mérito de la cuestión clínica y del tratamiento es para después para digamos un seminario mucho más específico para personas que o están formadas o se están formando para el trabajo clínico psicológico bueno quedo a disposición para las las preguntas hola David aquí hay una pregunta en el chat de Diego Rosales dice si el apego es modificable a medida que pasan las etapas del desarrollo hasta la vida adulta o no es totalmente modificable bueno el apego digamos cambia el niño si con quien tiene la relación más significativa puede cambiar puede tener la relación más significativa con la mamá como dije en la primera etapa de la vida y después con el papá o con otra persona no tiene por qué ser así necesariamente pero puede ser así ahora el apego es un dispositivo que se maneja en un dominio muy básico muy concreto que es el dominio emocional fíjense que por ejemplo Volvir dice que este sistema está ya disponible en el primer año de vida las experiencias que han hecho con 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 Mary Aceworth de la situación extraña o la situación del extraño como se la quiera llamar se hace con niños de un año y medio y seguramente han decidido hacerlo con un año y medio porque un niño de un año normalmente no se mueve solo pero Volvir insistió que en el primer año de vida ya está ya está organizado de modo que no a la pregunta es si puede cambiar no porque así funciona el sistema nervioso algo que se forma en la primera etapa de la vida en un dominio de oscilación emocional frente a conflictos en la relación con un otro va a quedar más o menos así con esa modalidad por todo el resto de la vida y entonces lo que nosotros vemos es que cuando la persona se confronta con un problema psicopatológico o simplemente se confronta con un periodo de alta oscilación emocional en una relación de pareja el modo en que cuando tiene el nivel alto de excitación se va a comportar respecto al otro va a depender de aquel patrón vincular temprano porque eso ya está organizado así a nivel por ejemplo funcionamiento incluso de la amígdala pero el modo que se autorregula digamos hay dos dimensiones una es como yo me regulo en la relación con el otro y otra es como me regulo en la relación conmigo mismo la autorregulación o la regulación conmigo mismo se adquiere en el proceso de la adolescencia es lo que nosotros llamamos el sentido afectivo personal es un es un un dominio que se organiza recién ahí en la adolescencia para digamos afrontar este nuevo problema que es una discrepancia a nivel abstracto y 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 contiene una cantidad de elementos que son los elementos que corresponden al dominio de la de la adultez digamos y no de la niñez temprana donde es una relación cara a cara y donde la oscilación es solamente emocional no hay no hay representación por ejemplo en el primer año de vida según lo que dice Piaget 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 dice hasta los dos años más o menos no hay representación podemos estar de acuerdo no pero pero bueno no tiene nada que ver con con los con los los elementos que componen la experiencia afectiva en la adolescencia si por ejemplo el futuro eh así que la respuesta es no eso no cambia Juan otra pregunta que tenemos en el chat también consignar que quienes quieran efectuar una pregunta con el micrófono abierto también lo pueden hacer previo previo a anunciarse en el chat pero tenemos acá la pregunta de Lucas Parodi que dice ¿se da que en adolescentes buscan vincularse con el tipo de apego que tuvieron? por ejemplo ¿un apego evitativo busca un vínculo con las mismas características? no digamos en realidad si uno sigue la historia de una vida por ejemplo si yo veo mi vida que es bastante larga ya por fortuna espero que bastante más sea uno no busca nada uno encuentra y uno se une a una persona cuando el conocer esa persona y ser conocido por esa persona me devuelve a mí un sentido que alivia y que es mejor que el sentido que estaba teniendo antes de conocerlo es decir uno no no busca nada encuentra y cuando encuentra que esa digamos esa persona le da un sentido nuevo mejor que tenía la vuelve a encontrar la vuelve a encontrar y se crea se crea el vínculo fíjense que hay un refrán que dice conocerás a tu mujer después que te separes y a veces la separación viene 20 años después y es bastante cierto así que no no obviamente que hay ciertos estilos que me me hacen sentir mejor que otros pero no necesariamente el el patrón de apego que he tenido antes Lucas activaste el micrófono ¿quieres mencionar algo? no me equivoqué disculpa acá Alejandra Juan pregunta ¿se ha podido identificar qué hace más vulnerable al adolescente a desarrollar psicopatología solo el trauma vivido? bueno la vulnerabilidad según lo que estamos pensando nosotros y así lo estamos tratando la vulnerabilidad psicopatológica depende de cómo se gestione cómo se resuelve esto que llamamos el luto de la adolescencia ¿de qué depende la posibilidad o no de que de que ese proceso conduzca a una mayor vulnerabilidad depende de dos cuestiones hay una discrepancia en la adolescencia por ejemplo estadísticamente se ve digamos esto lo ha señalado lo han señalado tantos autores creo que hay alguna referencia también de la OMS que el inicio de los problemas psicopatológicos severos que después se verifican a lo largo de la adolescencia es a los 14 años y cuando nosotros vemos pacientes y digamos después de que han podido reconstruir un poco la experiencia encontramos que hay 12 14 años empiezan los problemas nosotros tratamos 105 pacientes por trastorno de comportamiento alimentario en Buenos Aires en dos ciudades Buenos Aires y Rosario en Argentina por 9 años 105 pacientes en 9 años y todos los procesos habían empezado más o menos allí entre los 12 y los 14 años es decir se produce una severa discrepancia al inicio de la adolescencia según el nivel de la discrepancia que es importante pero no es el factor más importante el factor más importante es la reacción de los adultos frente a la manifestación de esta discrepancia si los adultos se encuentran con dificultades sea por su forma de ser sea por el momento que están viviendo sea por sus intenciones hacia ese hijo o hija no es que todos los adultos quieren o prestan atención a sus hijos o hijas del mismo modo o tienen la intención de hacerlo por un motivo que sea si la respuesta de los adultos a esa manifestación de discrepancia del adolescente en esa época no es eficaz en lugar de reducir el estrés del adolescente se aumenta se puede crear entonces un sistema de retroalimentación positiva intenso que conduce a una altísima vulnerabilidad pero la vulnerabilidad está en ese proceso no en lo que sucedió antes obviamente si antes ha tenido una buena relación va a ser digamos más fácil para el adolescente pero por ejemplo nosotros hemos tenido casos en los cuales venía una chiquita seriamente afectada pero al inicio del proceso había por la primera vez que había vomitado la vieron la quisieron ayudar la trajeron nosotros como hacemos la otra vez dijimos señor nosotros la tomamos pero si usted o usted señora después que nosotros determinemos quien de ustedes es la persona con la cual ella tiene el problema y no quieren venir entonces a participar ustedes del tratamiento para ver digamos ustedes mismos como es en ustedes el problema nosotros no la tratamos y tantos no tantos por fortuna fueron pocos y no no trátenla ustedes no este tratamiento es así cuando esto sucedía y el padre o madre tengo siempre en mente el de un padre que me pareció un hombre digamos eficazísimo como padre pero que se había establecido un problema la chica en pocos pocas semanas estaba estaba bien ahora cuando tomamos una 18 años que llevaba 5 años de tragedia con ese mismo en ese caso con su padre tengo también en mente una que no pudimos verdaderamente hacer nada con ella porque el padre participaba pero digamos sin ninguna conciencia que finalmente no pudimos continuar con el tratamiento o sea que depende de depende de si se monta o no se monta el sistema de retroalimentación positiva del síntoma y si se monta bueno si la vulnerabilidad es altísima hasta el punto que se crea aquello que se diagnostica como trastorno de personalidad borderline que este es el caso de la paciente que tenía en mente cuando estaba hablando de este asunto otra pregunta Juan que hay en el chat de Luis Correa un colega de Santiago hola Luis dice ¿qué elementos o procesos influyen en el duelo metarepresentacional tácito se vuelva crónico en la adultez? voy a repetirla ¿qué elementos o procesos influyen en el duelo metarepresentacional tácito se vuelva crónico en la adultez? sí bueno el elemento principal es que son los tratamientos fíjense que el tratamiento del el tratamiento del trastorno de personalidad lo han escrito por todos lados y también en el DSM que no tiene tratamiento farmacológico porque dicen bueno esto es una forma de ser una forma de ser de la persona no cambia entonces no tiene ningún sentido darle medicina digamos en todo esto que estamos hablando es evidente el fracaso absoluto de la psiquiatría biologicista porque son 50 años que están tratando de resolver estos problemas con medicamentos y no lo resuelven solamente los cronifican me hago cargo de lo que estoy diciendo ahora en la última versión del DSM DSM 5 ya y sobre todo en el C10 el último C10 ya están diciendo que no que no están así que las personas pueden cambiar y establecen también distintos tipos de gravedad digamos del problema pero lo que digamos en la medida en que a 20 años o por ejemplo también la bipolaridad la bipolaridad la cronifican en el mismo momento que la diagnostican porque dicen bipolar si sos bipolar a los 20 años es porque tenés alguna cosa en tu bioquímica que hace que pases de un estado depresivo a un estado maníaco y entonces tienen que dar como si fuera diabético el estabilizador del estado de ánimo y lo tenés que tomar por toda la vida ya estás cronificado ahora si dicen no pero esto es una respuesta digamos cambia la bioquímica porque cambia el estado de ánimo y cambia el estado de ánimo porque según como es tratado o como se siente tratado entonces la causa principal como en la esquizofrenia la esquizofrenia como hay estadísticas que el 50% de las personas que tuvieron algún brote esquizofrénico en la adolescencia no lo tuvieron lo tuvieron por única vez ahora sí al primer brote esquizofrénico en lugar de ir al mérito de la cuestión de que le está pasando a este adolescente dice no esto es por una cuestión así así medicamento 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 ya está pronto esa es la principal causa lo llamativo es además quiero agregar yo tengo un caso que he tratado una chica ahora tiene 37 años la he tratado por 3 4 años o sea que la empecé a tratar cuando ya tenía 33 34 y ella fue diagnosticada a los 24 años como un trastorno de personalidad y tratada siempre con medicamentos siempre con medicamentos nunca pudo cambiar cuando yo la empecé a tratar seguía teniendo ese diagnóstico seguía tomando todos esos medicamentos y no había cambiado nada afortunadamente y esto es una especie de milagro no crean que es tan fácil afortunadamente hicimos un tratamiento de todos estos años ahora está sin medicación y viviendo una vida normal digamos todos alguna vez cometimos lo que parece un milagro por fortuna porque si no pues cuál estímulo tendríamos para seguir trabajando con estos casos tan difíciles pero es una cosa extraordinaria muy difícil esto se debe tratar en la adolescencia con la ayuda de los padres pero bueno y ella esto que estoy diciendo cómo se cronificó que finalmente por fortuna pudo cambiar y por qué fue tratada de ese modo Juan una última pregunta les pido disculpas a todos por el factor tiempo es una pregunta de Marco Mora un estudiante de cuarto año y pregunta lo siguiente si no se puede cambiar el patrón de apego perdón si no se puede cambiar el patrón de apego primario ¿qué se puede cambiar? ¿la manera de relacionarse consigo mismo en torno a las relaciones que voy formando? bueno esto requiere un poco para poder comprenderlo de lo que vamos a hablar en el seminario que es mucho más específico sobre esta cuestión si se puede cambiar la psicoterapia tiende a eso el nivel de rigidez con el cual la persona gestiona la relación consigo mismo si la persona puede digamos tener un mayor nivel de flexibilidad es decir que tiene más integración de los distintos aspectos de su experiencia inmediata de sí que es tácita en la digamos elaboración consciente que hace digamos no puede hacer una elaboración consciente si no lo tiene consciente los diversos matices ¿qué cosa implica la rigidez? es que la disociación es demasiado alta entonces hay mucho material importante de la propia experiencia del sujeto que queda fuera de la conciencia con eso entonces se funciona de manera rígida si nosotros lo ayudamos a procesar el duelo a nivel más consciente para lo cual tiene que tener más del propio material no de lo que viene de afuera del propio material en su conciencia de manera que lo pueda sentir y compartir entonces va a tener una mayor flexibilidad mayor control sobre sobre su propia experiencia porque sabe qué cosa está controlando qué cosa está regulando entonces el problema de los humanos como ha estado dicho por muchos en particular por Vittorio Guidano que fue mi maestro no es con los otros es consigo mismo y en esa en esa en esa en esa instancia es donde el psicoterapeuta trabaja entonces la respuesta es un poco estaba contenida en la en la pregunta sí se puede modificar aquello que se construyó en la adolescencia que es la manera de gestionar el sentido de sí mismo desarrollado para las relaciones afectivas como soy yo como soy yo en el amor como soy yo en los conflictos del amor dicho muy básicamente ahí es donde se produce el cambio ok bueno lamentablemente por un factor tiempo no podemos dar más espacios a preguntas agradecemos a todos quienes hicieron sus aportes sus preguntas manifestaron sus inquietudes así es que agradecido vamos a Carla a dar la palabra a Carla la directora un segundo vamos a detener el primer plano gracias gracias David gracias a Juan Valvicejo por su presentación ha estado súper interesante cierto de seguro que quedaron muchas más preguntas por hacer y por contestar ojalá pudiéramos tener cierta otra oportunidad les agradecemos a todos nuestros asistentes nos han hecho hartas preguntas Juan respecto de si luego en el chat si podemos difundir tu presentación si les podemos enviar la grabación de la presentación así que te lo dejo para que lo conversemos después de manera interna si es que pudiera haber alguna posibilidad cierto y también nos han preguntado cierto a través del chat si va a haber certificado de asistencia sí les enviaremos en el transcurso de las próximas semanas su certificado de asistencia a este seminario cierto agradecemos nuevamente entonces a Juan Valvice no no en el fondo tuvo esta instancia cierto que ha estado súper interesante donde hubiera sido cierto hay muchos temas en los que ir profundizando así que muchas 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 gracias vamos a tomar un receso cierto que partimos a las 10.45 para la cierto siguiente actividad que es el taller dirigido a estudiantes de último año entonces nuevamente agradezco cierto la asistencia de quienes tan tempranito o lunes en la mañana asistieron a este seminario y continuamos entonces a las 10.45 en el taller cierto en el taller clínico todos están antes de despedirme Juan todos están dando las gracias muchas muchas gracias gracias por la asistencia interesante la charla así que hay muy agradecimiento y buenos comentarios por tu exposición gracias a ustedes por la atención nos vemos en 10 minutos en por otro canal exacto un saludo a todos y a algunos que seguramente conozco pero he sentido hablar ahí de Luis Correa a quien a quien saludo porque lo escuché que ha sido una pregunta y si lo conozco hasta luego hasta luego que estén todos muy bien que tengan buen día buenos días saludos 가서 lo que lo que es ¡Gracias!